Es ingenioso artista e invirtió tiempo, esfuerzo y talento para convertir su residencia en un auténtico espectáculo visual. Proceso todo con su tiempo, todo con su tiempo, con su paciencia, mirar, buscar lo mejor, tratar de hacer las cosas bien. Mucho tiempo sí, dedicación, buscar muchos materiales para ver con qué se hacía mejor, de manera de que las cosas salieran bien. Su casa se convirtió en un bosque de calabazas talladas a mano, iluminadas con velas que brillan en la noche con sus expresivos rostros y diseños terroríficos. Este año tomamos la decisión de hacer algo más sencillo, algo como más Halloween para la gente. Decidimos tomar las calabazas, las calabazas que es como lo tradicional de siempre del Halloween. Entonces este año tenemos una temática más o menos así de puras calabazas. Esta vez utilizamos papel bolsa de harina, utilicé bambú, utilicé cartón, utilicé espuma de poliuretano. Muchos bombillitos y creatividad. Don Carlos invita a todos a apreciar su creación, convirtiendo su hogar en un punto de referencia para quienes buscan vivir el Halloween en el barrio Altamira de Florida Blanca. Esperamos que la gente siga pasándola feliz, siga disfrutando estos tiempos, estas fechas, de que sigan disfrazando a los niños. No es nada malo, es algo tradicional y es algo muy bonito, que no se pierda todo esto. Finalmente, don Carlos señaló que para diciembre habrá magia en su sector, en donde espera que sus vecinos se unan para elaborar el tradicional, llamativo y colorido alumbrado navideño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!